¡Ale! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos y tres! ¡Ale! 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 Esta es la fiesta que no termina, esta es la fiesta y que todo es mi del sol. Mi gente canta, no desafina, y los cantantes son del mundo lo mejor. Si tú estás triste y con problemas, no te preocupes que muy pronto pasará. Canta conmigo con mucha fuerza y ya verás que al final te reirás. ¡Ale! 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 Mata conmigo, le soy el bebé. ¡Ale! 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 Si tú lo gritas todo, te salga muy bien. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos y tres! ¡Ale! 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 Si tú estás triste y con problemas, no te preocupes que muy pronto pasarás. Canta conmigo con mucha fuerza y ya verás que al final te reirás Ale, 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 ale Alé, 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 alé Uno, dos, uno, dos y tres Alé, alé, contando está bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Alé, palmas, palmas, alé, alé, alé Alé, 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 alé Lindo Alé, 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 alá Otra vez Alé, 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 alé Compartan aquí conmigo, alé estoy a los하기 Alé, 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 alé Alé, 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 alá ¡Arriba!